Ya no tengo mi pariente ¿Acaso no puedes trabajar en algo? Ya no me tocaría, disculpen Vago, no te puedes deshacer de esa guitarra Dame una sola oportunidad, quiero ser grande ¿Acaso no sabes que los músicos son unos borrachos, mujeriegos? No lo hagas, casa mi mamá, sigue adelante Yo sé que vas a ser grande ¿Esto has trabajado? Seguramente estabas con la guitarra ¿Dónde está mi guitarra? No hay Nada, que última vez Ahora sí, ¿te olvidas de esa guitarra? Lárgate Por favor, lárgate ¿A dónde voy a ir? ¿Por qué no has botado a mi papá? No me dejes, yo puedo morir de pena si no estás Yo voy a regresar, hija, voy a lograr mis objetivos Sí, papá, tú vas a ser famoso Hay amigos en las cantinas Hay amigos en la calle Ahora me encuentro en un hospital Ya no tengo ni amigos Ya no tengo ni pariente Hay amigos en las cantinas Hay amigos en la calle Ahora me encuentro en un hospital Ya no tengo ni amigos Ya no tengo ni pariente Maldito vicio, maldito trago Tú ganaste, yo perdí Mis pobreza Tragos monjes Acabaron con mi vida Maldito vicio, maldita muerte Toda la vida, carajo Ociozo este Imagino que hayas amarrado a la vaca El caballo en las camiones del lugar Ya Ahorita voy a ir ya, papá Tú no entiendes, carajo ¿Con eso piensas pasar la vida? ¿Acaso no puedes dedicarte a trabajar en algo? Sí, papá, ya me has dicho Ya no me tocaría Discúlpame, papá Pero Fidel, entiende de una vez Hasta tu mujer acaba de decirme Que ya está cansada de ti Tú tienes que tomar conciencia Vete a trabajar en algo Ahí está la obra de la carretera también Tú no puedes pasar toda tu vida Dedicado a esta tontería de guitarra a guitarra Una vez más Te quito y destrozo la guitarra ¿Estás entendeando? Ya, papá Ya, vete, vete Corre, corre Me da cólera, carajo Es el único que me ha salido así, carajo Los demás de mis hijos son trabajadores Son profesionales Pero este Fidel, carajo Toda la vida se dedica a esa guitarra Mejor la voy a quitar y la voy a destrozar, carajo Amor Ni me digas, amor, ya ¿Qué es lo que te pasa a ti? Eras un vago ocioso No te puedes deshacer de esa guitarra Disculpa, amor Ya voy a dejar, ya Tú no sirves para nada En serio Qué barbaridad En qué momento me he fijado en ti Prefiero mil veces separarme de ti ¿Cómo vas a hablar de separación, amor? Tenemos un hijo, por favor No, no hagas eso Hubiera preferido que de mi hija sea otro padre Me gusta hacer la música Dame una sola oportunidad No te va a fallar, amor Te lo prometo Quiero ser grande ¿Quieres una oportunidad para que sigas desperdiciando tu vida? ¿Acaso no sabes que los músicos son unos borrachos, mojeriegos? Pero amor, yo soy diferente No hay otra oportunidad Ni pienso darte Ya estoy harta de esa música, de esa guitarra Te voy a dar una semana de plazo Para que te olvides y te deshagas de esta guitarra Si no, me voy a ir Me voy a separar de ti Y me voy con mi hija Y no vas a volver a vernos nunca más Amor, por favor, no digas eso Yo te amo, amor Ya dije, ya Vámonos, hija ¿Qué será mi vida? Mundo tirano, cruel destino ¿Por qué yo lloro tanto? Hace pagar algún delito Sin saber lo cierto Hace pagar algún delito Sin saber lo cierto Papi, ¿por qué estás triste? Tu mamá no quiere que toque Quiere que deje mi guitarra, hija No lo hagas casa a mi mamá Tía, hija, gracias, hija, gracias Tú eres artista, papi Sigue adelante y hasta lograr Yo sé que vas a ser grande Yo voy a bailar, papi, para ti Gracias, hija, por apoyarme, por darme saliente, hija No lloras y sigue tocando, papi Gracias, hija Mundo tirano, cruel destino Mundo tirano, cruel destino Porque yo lloro tanto Mundo tirano, cruel destino Porque yo lloro tanto Hace pagar algún delito Sin saber lo cierto Sin saber lo cierto Hace pagar algo en elito Sin saber lo cierto Bravo Gracias, hija Gracias, chico, gracias Mundo tirano, cruel destino Oigan, parientes Escucha este guay La vida que debo tan marcha y calabario Me está consumiendo La vida que debo tan marcha y calabario Me está consumiendo Uy, me he olvidado Tengo que trabajar, pues Voy a ocultar mi guitarra Tengo que trabajar, tengo que trabajar Hola, Fidel Hola, amor Aquí trabajando Aquí estoy trabajando Ya he avanzado, ya Kikos, ¿esto has trabajado? Sí, chico, amor Mira, fíjate bien Desde allá he dicho ¿Esto le llamas el trabajo? Ya son medio día ¿Qué hacías estas horas? Por gusto me estás gritando Sí, estoy trabajando Mira, estaba avanzando Seguramente estabas con la guitarra Por eso no has trabajado No, amor Estaba trabajando No, ¿dónde está mi guitarra? Si la vecina Ruth me ha contado Que tu esposa está en el huayco Tocando con la guitarra Esa vecina chisimos por gusto Te he dicho Yo estoy sin guitarra Estoy trabajando Ay, Dios mío Eres un ocioso bueno para nada Esto vas a avanzar hasta medio día Seguro la guitarra por acá La has escondido Yo sé que está por acá Esa guitarra la voy a encontrar Ven Ocioso bueno para nada Yo sé que ya estaba con eso No, amor Búscalo, búscalo en esta Ojalá que me encuentre ¿Dónde está esta maldita guitarra? Debe estar por acá nomás Yo sé que por acá he escondido Porque no cree que me mienta la vecina Ruth Acá está De mierda Me ha escondido acá encima Me ha mentido Con que no había guitarra, ¿no? ¿Qué es esto? Perdóname, amor Esta vez no me he hallado Explícame ¿Qué es esto? Traje un rato para tocar nomás Pero sí estoy trabajando He traído tu almuerzo Pero no te voy a hacer tragar Ya te jodiste Ahora sí Perdóname, amor Esta es la última vez Nada que última vez Ahora sí Te olvidas de esta guitarra Isabel, ¿qué hiciste de mi guitarra? ¿Lloras todavía por esa porquería? Ahora sí te jodiste Voy a avisar a tu padre Que sigas con esa maldita guitarra Por esta destruiste nuestro hogar Ahora sí te olvidas de mí De tu hija para siempre Ahora, ¿qué voy a hacer? ¡Obeja! ¡Obeja, carajo! Vaya Yan jaki ¡Obeja! ¡Obeja! ¡Obeja, carajo! ¿Qué es eso? No, no, no Segan ni ha siihen No, no, no Sigue ni hable No, no Vamos ¡Cágole, carajo! ¡No puede comer! ¡Tranquilitos! ¡Muy bien! ¡Ahí se tiene que regresar! ¡Ay! ¡Esa oveja, carajo! ¡Me hace renegar hoy! ¡Ay! ¡Suegro! ¡Buenas tardes! ¡Hola, hijita! ¡Buenas tardes! ¿Qué pasó? ¿Te veo desesperada? ¿Molesta? Sí, pues, suegro. Es que ya me tiene cansado tu hijo, suegro. No sé qué hacer con... ¿Qué ha hecho esta vez? Sí, pues, con esa maldita guitarra. Y ni siquiera no ha trabajado nada en la chacra. Yo le he dicho que termine de sacar esa mala hierba, pues, del trigal. Yo, como tonta, fui llevando su almuerzo todavía. No ha hecho nada. Yo que tú no le doy de tragar, carajo, a ese ocioso. Ahora sí, suegro. He tomado mi decisión que me voy a separar de tu hijo. Me voy a ir con mi hija. Yo te entiendo, de verdad, tu cólera. Pero no es para tanto para que te separes, pues, hija. Ya estoy harta, harta de él. Pero, ¿a dónde vas a ir, pues, hija? ¿Si te vas a separar? Ya sabré dónde irme, suegro. Pero me llevo sí o sí mi hija. Te entiendo, hijita. Bueno, ¿qué puedo hacer? Pues, es tu decisión. Ustedes son mayores. Yo también miles de veces he hablado a mi hijo para que cambie, para que se ponga a trabajar en otra cosa. Pero, ¿me entiendes? Siempre está con esa guitarra. Pero lo voy a quitar y lo voy a destrozar. No te preocupes de la guitarra. Ya, el botaje ese. Ya, debe estar destrozado. Bien hecho. Eso merece, pues. ¿Cómo no va a tomar conciencia toda la vida con la guitarra? Amanece, anochece, hasta al baño va con la guitarra. Debe ponerse a trabajar en algo. Sí, pues, suegro. Mil disculpas. Me hace quedar en vergüenza, mi hijo. Ya, mamachita, ya más tarde hablaremos. Pues, ya nos reinigues, ¿ya? Ya, suegro. Suegrito, este, voy avanzando a la casa ya. Voy a cocinando algo para tu llegada. Ya, hijita, gracias. Muchas gracias. ¡Quieta sea, carajo! Ese cojudo no entiende. Se dedica a esa cojudeza de tocar guitarra. Seguramente esa guitarra le va a dar de tragar. Hasta tiene su hija ya. No se da cuenta. Tremendo manganzón, carajo. Ahora la chica se ha decidido separarse. Por gusto, carajo, le he hecho estudiar. ¡Abogado todavía! Y me sale con su tontería de guitarra. Yo cuánto he soñado que esté en la oficina, en su escritorio, con su corbata, con su ternito, todo un señor abogado. Pero esta misma tarde me va a escuchar. Felizmente esta parte nada más ha rajado. Voy a ser parcial con el carpintero. Ojalá mi papá y mi esposa que no se molesten por lo que les recupara mi guitarra. Ahora sí, voy a botar ese bueno para nada. Amor, discúlpame. He recuperado mi guitarra. Lárgate y lárgate. ¡Te me largas de acá! Tu papá también está de acuerdo con mi decisión. ¡Agarra tus cachivaches y vete! ¿Qué estás haciendo, amor? Isabel, ¿qué pecado estoy cometiendo para que me traten así? ¿Cómo qué pecado? ¡Eres un ocioso bueno para nada! ¡Aquí se termina todo! ¡Agarra tus cachivaches y lárgate! ¡Que no quiero verte! ¡Ojalá algún día esta maldita guitarra que te dé de tragar! Suegro. ¿Y tú? ¿Sigues con esa maldita guitarra? Suegro, dile a tu hijo que se vaya, que se largue, porque yo ya no aguanto, ya. Tienes razón, hijita. ¿Sabes qué, Fidel? Por favor, lárgate. No quiero más problemas. ¿Papá cómo me vas a botar? ¿A dónde voy a ir? Yo no sé a dónde carajo vayas. A mí no me interesa. Te he dado muchísimas oportunidades. Y tú no supiste aprovecharla. Ahora sí, lárgate. Lárgate, 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 lárgate. ¿Por qué no has botado a mi papá? Hija, ¿qué te pasa? ¿Por qué la empujas así a tu papito? Papito. Papito, no te vayas. No me dejes, ¿dónde estás yendo? Yo puedo morir de penas si no estás. No llores. Yo voy a regresar ya, hija. Voy a lograr mis objetivos. Sí, papá, tú vas a ser famoso. Para que no se moleste mi mamá. Demuéstrale al mundo que tú eres un artista. Gracias, hija. Ya me voy, ¿ya? Chao. Cuídate. No estés triste, por favor, ¿ya? Yo te voy a cuidar, ven. No estés triste, por favor, ¿qué te pasa? No estés triste, por favor, ¿qué te pasa? No estés triste, por favor, ¿qué te pasa? No estés triste, por favor. Ahora mi papá va a estar al río Serimí. ¡Papá! Seguro está al frente, estará cuidando su vaca. Tengo que ir al frente ya con mi papá. ¿Qué dice? ¡Quietos, oigan! ¡No me estén correteando! ¡Papá! ¡Este es mi papá! ¿Qué tal, papá? ¿Hijo? ¿Qué tal, papá? Te he visitado de tiempo, papá. ¡Tú eres mi hijo! ¡Papá! ¿No me conoces? ¿Qué pasa? Hijo, disculpame. Yo pensé que algo te había pasado, como yo no sabía nada ya. Felizmente nada, no me ha pasado nada, papá. Perdóname, yo me comportamos como un tonto. Hasta he motivado a tu mujer para que se aleje de ti. Disculpame, hijito. Papá, ya me he olvidado ya. Parece que las cosas te han ido bien. Sí, papá. Ahora con la música he llegado a varios lugares. Ya soy famoso, papá. Ahora ya tenemos platito. Vamos a comprar cualquier cosa que tú quieras, papá. Gracias, hijito. No tengo a dónde esconder mi cara por tanta vergüenza por haberte tratado mal, hijito lindo. Papá, tenemos carrito. ¿Has comprado carrito? Sí, papá. También te traje el regalo. ¡Gracias! Ya, ya lo mejorás. Vamos, vamos. ¡Dios mío! ¿Entonces todo te ha ido bien? Sí, papá. Sí, sí, gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!